26 años de existencia está cumpliendo este jueves 8 de octubre la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales de Osorno entidad que representa a más de 25 localidades y cuya presidenta es la destacada dirigente Mirta González durante esta jornada no habrá actos ni encuentros sociales como consecuencia de la pandemia mundial y cuarentena a la que está sometida la comuna sin embargo desde el municipio el alcalde de Osorno Jaime Bertín entregó un afectuoso saludo a todos los habitantes del sector rural por el gran aporte que hacen al desarrollo del territorio aportando con insumos fundamentales como verduras, hortalizas, frutas, alimentos cárnicos, artesanía y mucho más de igual forma señaló que este año tan difícil el municipio seguirá llegando con la ayuda social que sea necesaria para quienes viven en cada localidad rural La Unión Comunal de la Junta de Vecinos Rurales de Osorno cumple hoy día 26 años de vida Es por ello que quiero entregar mi saludo cariñoso a todos los habitantes del mundo rural a esos vecinos que en el día a día hacen un tremendo esfuerzo por generar los productos alimenticios que abastecen la ciudad Gracias amigos por su compromiso Nosotros como municipio vamos a seguir apoyándolo ya sea con el emprendimiento agrario, maquinarias, insumos, herramientas también con la salud que la estamos llevando con las distintas clínicas móviles también con los procesos de integración propiamente tal en el deporte, en la cultura y en todas las cosas que son necesarias para que ustedes sigan viviendo en el campo y proveyéndonos los productos a la ciudad Amigos del mundo campesino, un abrazo grande de este alcalde con mucho cariño La Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales fue fundada en el año 1994 y agrupa no solo a organizaciones vecinales sino que además comités de agua potable rural, comités de vivienda y de pequeños agricultores, señaló su presidenta Mirta González Pero por supuesto la Unión Comunal siempre cumple un rol importante en la agrupación de todos los dirigentes de todos los sectores que agrupamos digamos somos más de 45 sectores vigentes con personalidad jurídica juntas de vecinos como 34 más o menos y después tenemos varios comités como los de agua, vivienda, comités de adelanto, pequeños agricultores en fin, agrupamos una cantidad de dirigentes muy importantes con los cuales trabajamos 26 años ya, del año 94 que se fundó la organización La dirigente agregó que han estado distantes por la emergencia sanitaria mundial sin embargo han sentido el permanente apoyo y respaldo desde la municipalidad Osorno que junto a sus profesionales han llegado a cada localidad con entrega de ayuda consistente en cajas de alimento, quintales de harina, atención médicas permanentes en las postas de salud rural y en los propios domicilios a lo que se suma ahora la distribución de los kits de aseo Pero se han estado cumpliendo con las entregas de las ayudas que ha estado dando el municipio empezamos con las primeras cuarentenas con todo lo que fue la vacunación con toda la entrega de cajas que dio el municipio la coordinación que hubo entre sí con los mismos dirigentes de las localidades que es lo que importa realmente que cada dirigente se pueda comunicar con los funcionarios que cumplen, digamos que están cumpliendo con el rol de entregar y de darle información y ayudar a cada dirigente obviamente a la autoridad como el alcalde, el consejo que es tan importante en todas estas ayudas que se ha estado dando nada que decir, simplemente gracias por toda la ayuda que se ha podido realizar La presidenta señaló que ya llegarán tiempos mejores para poderse reunir celebrar, compartir con las autoridades, los vecinos mientras tanto, formuló un llamado a cuidarse y respetar las recomendaciones para reducir el número de contagiados simple y明uen Sonformas He詐 todas las autoridades, los vecinos de las autoridades, los vecinos de losquerios